Oye, ¿y el Monterrey? ¿Y el Monterrey? ¿Tú qué? Les dije, no suelten al profe. Bola de tercos, les dije, no suelten al profe. El profe es bueno, el profe ya la lleva, ya la agarró. No, haz con el puro himno, Chihuahua. El profe piensa más que los otros dos, ya la había agarrado. Que había tres jugadores, tres jugadores, que dicen que no les gustaba la línea de cinco, que porque no lo sabían jugar. Oye, ¿a qué jugadores contrata el Monterrey? Jugadores que no saben jugar la línea de cinco. Digo, por favor, por favor, ¿cómo puede venir el América? Cambiando el estilo de juego, ni siquiera fue. Si ha venido el América al estilo de Miguel Herrera, les meten 15, ¿eh? Pero vinieron al estilo de este hombre que ya los hace jugar cortito, ya los agrupó para que jueguen cerca, ¿verdad? Y así les metieron dos goles. Y dicen que el portero es el que salió como héroe, al estilo Bocetis. Así era Bocetis. Cada partido, ¿quién es el héroe? El portero. El portero, ¿verdad? ¿Quién es el asistente de Bocetis? Barra. Ya los están formando al estilo Bocetis. Están jugando al estilo del buce. Pero estoy seguro que no dejan meter la mano a Pepe Treviño. Por más que me digan, si le dejaran meter la mano a Pepe Treviño, no pasa eso. ¿Qué pasó el sábado pasado? ¿Y qué pasó el sábado pasado? Bueno, yo no sé. Yo no vi el partido. Yo andaba chiveando de tal manera que los que vieron el partido sufrieron 2-0. El América. A 2-1. Pues como sea. El América. Dale, hijo. En México, dice César Arturo a darle. Arranca el partido. El América. Argentinos, jugar de espaldas al arco, pero es lo que presenta Barra. Así es, Omar Arellano recupera una pelota en medio campo. Va al frente con Nery. Nery cambia el juego. Viene la llegada por la punta de la derecha. El centro, el tiro, buscando el primer poste. La pelota, Osvaldito. El centro tendido. La pelota que intenta en una chilena. Erick Pimentel. El balón se va por encima del marco de Jonathan Orozco. Roberto de Jesús. Y Monterrey no sabe qué hacer. Así es, el centro viene con el remate de cabeza. Cerca Luis Gabriel Rey. Está Lucas Silva abriendo para Nery Cardoso. Por el sector de la derecha ya tiene la pelota. Ahí le dejaron de taloncito. Bonita la pelota. Era una jugada vistosa. Toca de talón Nery Cardoso para Lucas Silva. Antes de llegar a la media luna. Pero Lucas Silva no le puede conectar. Ahora ya en las jugadas modernas. El centro viene con el remate de cabeza por encima. Lucas Silva alcanza a conectar la pelota. Pero su cabezazo sale por encima del marco de Moisés Muñoz. Ya está tirándose un poquito más el América. Hacer un equipo reservado va con esta pelota que se mete al área. Omar Arellano manda al centro. A las manos de Moisés Muñoz. Así es, avanza el Monterrey. Atacan tres, defienden tres, filtran bien la pelota dentro del área. Lucas Silva regresa al centro. El balón queda en la deriva. Con el tiro por parte de Chelito Delgado. La pelota se estrella en el topo Valenzuela. Y consigue el saque de esquina. Monterrey. Pero viene ya la línea de medio campo. Con la marca para recuperar la pelota. Pero la pelea de manera perfecta. Zavala y recupera la pandilla. Por la punta de la izquierda la tiene Zavala. Deja ahí con el Chelito. Entre cuatro Chelito. Busca el disparo. Pero después le salió un conejito inocente a las manos de Moisés Muñoz. Osvaldo la pone cortita. Pelota peinada. Y después el remate. Gol. 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 Del América. Eric Pimentel. Ya sobre la línea de meta. La pelota parecía que iba a entrar. En la peinada que hace la primer palo. Pero Pimentel llega y empuja la pelota al fondo de las mallas. Para poner adelante al cuadro de las águilas. Minuto 35 del primer tiempo. El águila da el primer picotazo. Le permite la llegada a Severo. Tres cuartos de cancha. Zavala con el tiro por encima. Por un lado. Buscaba colocar al ángulo a mano derecha del arquero. Pero el balón se abre y se va a un costado del marco. Las trayectorias. Para empezar a jalar las marcas. Bueno ya la pelota va por los aires. El árbitro dice que terminan los primeros 45 minutos. ¿Sabe cuántas veces ha perdido el Monterrey en el tecnológico en los torneos cortos? 67. Y con el partido que acaba de perder, 68. La pregunta es, ¿Llegará a 100 antes de que tumbe del estadio? ¿No llegará a 100 antes de que tumbe del estadio? No se pierda fútbol al día que le va a informar atentamente de todo lo que acontece alrededor de este récord. Una pausa y retornamos. Jornada 9 del fútbol mexicano. El equipo visitante, las Águilas del América. Con tres derrotas consecutivas, llegaba al estadio tecnológico a tratar de retomar el vuelo y sacar los tres puntos. Por otro lado, el equipo local, los rayados de Monterrey, dirigidos por el profe Barra, buscaban apenas sumar su segundo triunfo consecutivo en el torneo. Si bien es cierto, un partido que pintaba atractivo. En casa, el favorito, el de azul y blanco. Pues lo veo un poco difícil, pero yo tengo firme equipo y sé que el día de hoy nos vamos a quedar con el resultado. Pues la verdad cerradón. Cerrado por lo que vienen desarrollando los dos equipos. América, se me hace que no quiere volver a perder, y un señor le falta. Nos acaba de ver durante ya siete partidos. Esperemos que hoy, pues resurja un poquito y les da la ambición de ganar y salir adelante como nacionalco soldado. Una tarde-noche perfecta para el juego de pelota. La gente, como siempre, como cada quince días dándose cita a este estadio tecnológico antes, muy antes, llamado Palacio de Bellas Artes. La raza haciendo todo lo posible para que su auto luciera cien por ciento rayado. Ódiame más, nunca serás tan grande como yo. La niña que le gusta sentirse mareada. El chiva perdido, yo diría muy perdido. Y en esta tarde me llegaron a la mente dos preguntas. La primera, ¿en dónde, que alguien nos diga, en dónde quedaron los perros? La segunda, ¿quién trae la ropa más ajustada? ¿Esta linda edecán o este aficionado rayado? A la raza de la América no los dejaron entrar con sus coloridos tambores y a los aficionados rayados de la zona de general no los dejaban entrar a menos que se quitaran sus cinturones. Y este hizo su agosto. Se cuidan cintos a diez pesos. Cabe mencionar que fue denigrante el chequeo que se le hacía a las mujeres antes de entrar al estadio. Se me hace una medida precautoria. Hay que prevenir, hay que disminuir riesgos. Yo creo que es una buena medida. No obstante que a lo mejor no aplica para todos, pero tenemos que apegar una disciplina, una estrategia del área de seguridad. Lo traía y fui y me lo dejé ahorita el coche. Don Teofilito enfriega tomando fotos a las edecanes. Tiene que sacarle provecho a su nueva cámara. La novia enamorada soportando todo. Él texteando muy a gusto, ellas esperando con paciencia. Entramos al estadio y los alegres compadres que ya andaban bien ahogados vieron su punto de vista del duelo a iniciar. El partido gana en América 12-0, facilísimo. No, 12-0 no, pero unos 4-0. 4-0, 5 de una vez. Échale propina, sí, 5-0. 5-0, está bien, carnal. Así está bien, 5-0. Mira, no tengo nada en Monterrey, mira, mira, nada más. Nada, un equipo mediocre totalmente. Por eso viajamos desde México. Yo soy de aquí. Yo soy de aquí, él es de México. Él es de aquí, de Monterrey, yo soy de México. Creo que tenemos una duda, ¿por qué el boleto está tan caro cuando el estadio está vacío? Mira nomás, p***, me costó 700 pesos. Y estaba vacío, enfrente. Cuando vayan a México, yo se los disparo. Esta es la mejor afición de México. Yo no soy acá, recio. Ya viendo bien a la forra de la América, nos dimos cuenta que a ellos sí los dejaron entrar con sus cinturones bien puestos. Pues, ¿qué pasó ahí? En el primer tiempo, todos atentos. Ya sabes, los cinco sentidos puestos en el juego y el primer gol del visitante. Mientras tanto, Luis Miguel Salvador y Caixinha platicando. ¿De qué? No lo sabemos. Pero todos dejamos volar la imaginación. En el segundo tiempo, emociones y el tanto del empate. Después, en la América, los chilangos hicieron la maldad y marcaron el gol del Gane. ¡No! Ahora, ¿de quién es la culpa si ya no está el profe Cruz? Bueno, no es momento de buscar culpables. Y démosle un aplauso y un reconocimiento al portero Jonathan Orozco. Que sin él, esto hubiera sido una goliza para fútbol al día, Alfredo Vázquez. Oye, pon el último, la última escena del bebé donde está haciéndole así al, este, le estar haciendo daño. Cámbiale la camiseta, póngale una amarilla con azul para que se acostumbre desde el principio de su vida. La última, la última, la última escena. La última. No, no, ¿a poco vas a pasar todo? No, la última. Esa, 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 esa. Mira qué bonito niño como para que lo estén llevando por el camino equivocado. ¡Tigre! ¡Eres tigre! ¡Acuérdate de mí! ¡Vas a ser tigre! Y cuando el tigre levante, tú vas a ser el mejor forrista de tigres. Mira de atrás el, el muchacho que, que lo está diciendo, tigres, 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 eres tigre. ¡Viva la dedicación! ¡Viva nuestra gente! ¡Ánimo señor! Una pausa comercial y retornamos. El momento de la hecatombe en el tecnológico. El momento del dolor. Porque el Monterrey pagó por jugar al estilo Bucetich. Toca la pelota Lucas Silva y también Nery Cardoso. Círculo de la cancha. Y inicia el segundo tiempo. Y toca la pelota el Cholo. En el primer cuarto de juego. Por la derecha y pegada la banda aparece Severo Mensano. Que dio ese cabezazo hacia atrás. Pelota en el pico del aire. Sector de la derecha la tiene Zabala. Viene con el centro y llega el remate. Pasa por encima. Ya casi cantaba Cori Sjordia. El primero del equipo de Monterrey. Morelos la manda por encima del arco. Monterrey. Viene Zabala con el centro para Morelos. Rechace defensivo. La pelota queda en el pico del aire. Sector de la derecha. La sigue teniendo Zabala. Ábrese la derecha para Nery. Nery la tiene. Nery viene con el centro. Pasado a segundo palo. No llega el remate. Antes que buena barrida. De parte de Pimentel. Roberto Hernández Barocio. Ahora para que venga el centro de Osorio. Pelota en tres cuartos de cancha. La tiene Lucas Silva. La deja Silva hacia el sector de la derecha. Pico del área. Viene con el servicio. Severo Mesa en la línea final. Severo viene con el centro. Severo a segundo. Pero llega el remate. La falló Morelos me parece. El que remató fue Morelos. O Lucas Silva. Tú estás más cerca Barocio. La pelota pasa hacia un costado. Morelo. El que remate es Morelo. Pero tenía mejor perfil. Lucas Silva que venía de frente. Y Morelo iba retrocediendo. Termina rematando el colombiano. Pero remata por la pared exterior de la portería. Aquí viene a toda velocidad de la América. Arillano perdió la pelota. Si se convierte en gol no lo creo. Aquí viene el centro. El remate. Y la tiene Jonathan en la línea de meta. Fue Jiménez. Pelota de pierna izquierda dentro del área chica. Y se acaba de salvar el equipo de Monterrey. Fuera del lugar de Morelos. Cuando salía rápido el equipo de Arrayados. Puerta Garza. Que amonese el que se dejó caer de la América. Pelota por la izquierda. La tira Ruben Zambuesa. Ruben toca hacia atrás. Osvalito de primera intención. Le está dejando para que Polvenga con el centro. El remate. Jonathan la saca. Qué bárbaro. Atajada de Copa del Mundo. Le han rematado dos en el área chica. Ahora Luis Gabriel Rey con los pies. La manda a Corner Puerta. Es que nos vamos al nuevo estadio. Pelota que viene con Zambuesa. Llega el remate. Y Jonathan la saca. Fue Molina. Todos nos rematan de cabeza. Ahora Molina. El segundo palo. Y Jonathan la saca. Ya era para que estuviéramos perdiendo 4-0. Con Isidordia. Lucas. Tres cuartos de cancha. Para Nery. Nery con Chelito. Vamos. Chelito. Chelito. Haga una. Chelito. Chelito. El pierdo izquierda. Le pega. Le rebota. Llega Morelo. Remata. Gol. Gol. Llegó Morelo. Va a segundo palo. Bueno, fue el tiro del Chelito, ¿verdad? Alguien lo desvía en el camino. Llega. Remata. En el área chica. La pone en el ángulo. 1-1. Y voy a pagar la cena de todos. Qué rico. Sí, señor. Así da gusto perder. Exactamente. Fue Aguilar. Bien. Palisciordia. Pelota sobre Manchopela. Llega el remate. Palo. Repete. Se le acabó. Se le acabó a Lucas Silva. Los reflejos. Los recursos. Le escupió del lado izquierdo Moisés Muñoz. Y después le tenían para derecha. Él el segundo. Ganábamos el partido. El centro derecha. Chelito la tiene. Chelito fuera del área. Chelito puntea la pelota. Chelito la gana. Dejan los ladrones. Llega Nery Cardoza. La gana Nery. Remate. Pierda derecha. Le escupe Muñoz. De atrás llegaba CR16. Se barra la bomba. La pierde la bomba. Y la pelota será para el equipo. Pol de la América. Pelota larga. Cuidado. Larga. Pol Aguilar dentro del área. La tiene Pol. Pol la tiene. Pol remata. Pol de la América. Gol. Entró por la derecha. Pol Aguilar. Se sacó la marca. Siente retrasado. Llega Rubén Zambuesa. Remate en el área chica. Y el gol que tenía aquí Lucas Silva. Nos lo acaban de embocar en nuestra portería. Estamos perdiendo el partido. Y si empatamos sería un milagro. Puesta Garza. Por el centro. Va a venir a cobrar Chelito Delgado. Aquí viene el centro. Llega el remate de Jonathan Orozco. ¡En la media vuelta! Y se queda con ella Moisés Muñoz. Era una chilena. Jonathan viene a toda velocidad. ¡Suban muchachos! ¡Vámonos todos hacia el frente! La tiene ahora por el sector de la izquierda. Viene al servicio de Morelio. ¡El remate! ¡Gol! ¡No puede ser! La vi dentro, Polición. Totalmente. Todos la vimos adentro. Centro para... ¡Qué bárbaro! Para la bomba. Remate de cabeza. Sale Moisés Muñoz. Se bombea. Se vuela. No salen las jugadas que normalmente antes sí salían. Y se acaba el partido. Gana el América. Gana el América. En la última jugada, mira, tan clara.